Bien, como les decía, ahora continuaremos con lo que es la multiplicación y la división de fracciones. La multiplicación es muy muy simple, yo diría que es la más simple luego de la suma con igual denominador. Tenemos aquí 3 sobre 2, hacerlo sencillo, por 3 sobre 4, digamos. En la multiplicación se multiplica, o sea, los denominadores, y o sea, denominador por denominador, numerador por numerador. Entonces si lo vemos así, simplemente sería 3 por 3, que es 9, no hace falta que sea tan grande. Y 2 por 4, que sería 8. Ya eso sería todo, como vemos, el 9 tiene tercera, pero el 8 lo que tiene es mitad, o sea, no tiene nada en común. Y ya ese sería el resultado final. Otro ejemplo, ya para hacerlo igual, 4 séptima por 3, no, 3 tercios, vamos a ponerlo. Entonces igual, denominador por denominador, y numerador por numerador. 4, pues, 3 por 4, que son 12, y 3 por 7, que son 21. Aquí como vemos, este número, o sea, esta fracción sí se puede simplificar. Pues como vemos, el 12 tiene tercera, y el 21 también tiene tercera. Quizá alguno tenga la duda, cómo sé si tiene tercera, es fácil. O sea, si no tiene mitad, o sea, buscamos que la suma de cada dígito, un ejemplo, el 12, sus dígitos son el 1 y el 2, y del 21 igual el 2 y el 1. Si lo sumamos, o sea, 1 más 2, me da 3. 2 más 1, también me da 3, o sea, es un múltiplo de 3. Entonces, en caso de que fuera un ejemplo, 79, no, 72, 72. Si lo sumamos, o sea, 7 más 2, me da 9, el 9 yo lo puedo dividir entre 3, o sea, es un múltiplo de 3. Entonces, ahí sabemos si el número tiene mitad o no. Entonces, para simplificar, tercera, bueno, sería muy... Ah, ok, fue porque lo multipliqué por 3, por 3. Sí. Sería tercera 4, y tercera, 3 por 7, 21. Tercera 7. Me quedaría la primera fracción de acá. No me di cuenta cuando lo hice, pero, o sea, aquí lo que hicimos fue crear, o sea, buscar una fracción equivalente. O sea, cuando buscamos una fracción equivalente, lo que hacemos es multiplicar una fracción, sea cual sea, por ejemplo, 2, 2 quinto. Y para tener una fracción equivalente, tendríamos, por el mismo número que multipliquemos el numerador, también debemos multiplicar el denominador. Si sería un ejemplo, si lo voy a multiplicar por 2, pues 2 por 2, que es 4, y 2 por 5, que es 10. Otra fracción equivalente, multiplicándolo por 3, que sería 2 por 3, sería 6, y 3 por 5, que sería 15. Y así sucesivamente podríamos ir multiplicándolo para conseguir fracciones equivalentes, que cuando hagamos la reducción, o sea, al final su mínima expresión sería 2 quintos, y por eso, o sea, todas son equivalentes, porque al reducirlas, llegaríamos a la fracción inicial con la que empezamos a buscar. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente a lo que es la división de fracciones, que también es muy fácil. 6 cuartos entre 3, menos. La división, o sea, se le agrega, es lo mismo que la multiplicación, pero se le agrega un paso más. Tenemos acá 6 cuartos, el primer término lo pasamos siempre igual, sería 6 sobre 4. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Debemos de multiplicar ese número, el primero, por el segundo término, pero invertido. Si tenemos 3 sobre 2, simplemente lo que es el denominador pasa al numerador, en este caso el 2, y el 3 que tiene el numerador pasaría al denominador. Y ya así de simple, procedemos a realizar lo que es una multiplicación de fracciones. 2 por 6 serían 12, 3 por 4 también sería 12, eso entre eso me da, al final sería 1. La división de esas dos fracciones, al final su mínima expresión sería 1. Si vemos otro ejemplo, un ejemplo 3 sobre 7, entre 4 sobre 2. Aquí igual, el primer término pasa igual, 3 sobre 7, multiplicado por el segundo término, pero invertido. Entonces, 2 por 3 es 6, 4 por 7 es 28, el 6 tiene mitad que es 3, mitad de 28, 14. Pero ya el 3 solo tiene tercera, pero el 14 no tiene tercera, o sea que la fracción final sería 3 sobre 14. Como vemos, estas operaciones, o sea, son muy básicas, muy simples, luego de que se entienden, claro está. Entonces, la idea es que las veamos y las reforcemos. En esta parte, bueno, tendría que ver si hago un video con ejercicios, pero creo que ahí se entendió muy bien. Y no veo necesario hacer ejercicios de práctica para el examen. Entonces, ese tema queda hasta ahí. Si hay cualquier duda, repasarlo o dejarlo en los comentarios. Si necesitamos alguna aclaración o algunos ejercicios, ya entonces en ese caso yo lo haría. Por mi parte, eso es todo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!